Y otra de las verdades, la tercera verdad es el Cristo, Jesucristo, el Dios de poder, el Dios en toda su deidad, oiga bien eso, en toda su deidad, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu de maravillas, el Espíritu de victoria, el Espíritu de salvación, el Espíritu de sanidades, y de milagros, y de señales, ese mismo Espíritu Santo, que lo reconocemos como el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso, es el que mora en los creyentes, lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Esa verdad, es indiscutible, delante de los ojos de Dios, oiga bien esto de lo que estoy diciendo, esa verdad es indiscutible, delante de la presencia de Dios, ¿por qué digo delante de la presencia de Dios? Porque muchas veces delante de los hombres, la discuten mucho, y la ponen en tela de juicio, por eso le digo, hermano, que estas verdades tienen que estar cimentadas en nuestra alma y en nuestro espíritu y en el cuerpo, ¡cimentadas! ¿Por qué? Porque la gente, hermano, aleluya, y el mismo cristiano empieza a ir en contra de estas verdades que están dentro de la Escritura, cuando Cristo, hermano, cuando Jesús, perdón, murió en la cruz del Calvario, y Él, hermano, resucitó de entre los muertos, Él, su plan precioso y maravilloso, no estaba solamente viendo, hermano, una iglesia que lo alabara, que le gritara, que le danzara, que le llorara, que hiciera tantas cosas de lo que hacemos nosotros en este lugar, sino que Él estaba viendo, hermano, que esa iglesia iba a ser morada de ese espíritu de poder. Miren lo que dice, hermano, vamos a basarnos, ¿verdad?, en Galatas 2.20. ¿Cuántos saben de Galatas 2.20? ¿Verdad que? Lo sabemos de memoria cuántos dicen, Gloria a Dios. A ver, ¿quién se sabe de Galatas 2.20? Vamos a ver. No, como no, yo sé que lo saben, hermano, yo sé que lo saben. A ver, a ver. La vida que ahora vive en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Dice la versión, ¿verdad?, esta versión que tengo yo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. ¿Verdad? ¿Cuándo dicen, Gloria a Dios? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Este es un versículo, hermano, que cuando uno es nuevo creyente, es lo primero que le dan a uno, ¿verdad?, de comer. Y le dicen que Cristo, uno tiene que estar crucificado con Cristo, y que ya uno no tiene que vivir, sino que el que vive es Cristo en uno. Me gusta esa expresión del apóstol Pablo. Pablo, hermano, cuando estaba escribiendo esto, aleluya, lo estaba escribiendo, además de ser inspirado por el Espíritu Santo, lo estaba escribiendo porque él también tenía esa experiencia preciosa de que cuando él vino a los caminos, al camino, perdón, del Señor, él tuvo la experiencia de que Cristo, Jesús, a través del Espíritu Santo, entró en él. Y cuando el Espíritu Santo entró en el apóstol Pablo, cuando era Saulo, hubo un cambio tan tremendo, tan drástico en su vida, hermano, que lo hizo ser diferente a los demás. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba dentro de él. Así como cuando usted y yo éramos en el mundo, los que estaban dentro de nosotros eran demonios y eran manifestaciones de demonios. Aleluya. ¿Verdad? La habitación, esta habitación estaba ocupada por demonios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? La gente que no perdona, la gente que tiene rencor, la gente que tiene odio, la gente que tiene... Él tenga cuidado porque muchas veces son influencias, muchas veces ya son demonios que están ya controlando cierta situación del alma dentro del creyente. ¿Verdad? Pero ese no es el enfoque, ¿verdad? El enfoque es de que Jesús mora en nosotros y por eso Pablo cuando dijo esta palabra tan tremenda. Miren, hermano, cuando Pablo dijo esto, yo me imagino al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Galacia, a la siena iglesia, diciéndole, ya no vivo yo más fin de Cristo en mí y lo que envía en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo del Hombre. Me gusta eso, hermano, tan tremendo porque cuando Pablo lo estaba diciendo, Pablo lo estaba diciendo, ya no tengo más debilidades, al contrario, estaba diciendo, y mis debilidades que yo tengo, ahora las vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ahora esta carne, ya la tengo clavada en la fe del Hijo del Hombre. Pablo lo estaba diciendo, no tengo debilidades, al contrario, estaba diciendo, soy débil, pero esta debilidad la vivo en la fe del Hijo del Hombre, lo que nos cuesta a nosotros. ¿Verdad? Pero es una verdad tan tremenda, hermano, y tan colosal para nosotros. Es una verdad, hermano, que tiene que hacer explotar nuestra vida, hermano. Ya que nosotros, como dijo el mismo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintio, hermano, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que mora en vosotros? Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Acaso ignoráis? ¿Acaso lo ignoran ustedes? ¿Acaso no se dan cuenta de esa verdad tan poderosa que Dios la estabilizó y la clavó en la cruz del Calvario y lo puso, hermano, aleluya, como un estatuto perpetuo hasta que Jesucristo venga por su iglesia? ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo lo ignora? ¿Y sabe por qué don Pablo? Perdón, el Espíritu Santo, porque hay gente en la iglesia que lo ignora. ¡Dios es bueno! Perdón, el Espíritu Santo, porque cuando tú menosprecias a tu hermano, oye bien, diablo, estás ignorando que tu hermano esté templo del Espíritu Santo. Ignoras, lo estás ignorando, pues no lo ignores porque te puedes perder. ¿Estás ignorándolo? ¿Acaso ignoraréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué por vosotros está en ustedes? Una verdad tan tremenda, hermano, que cuando el diablo y los demonios miran a un creyente bien anclado en esta verdad, hermano, aleluya, el diablo, hermano, sabe con quién se está metiendo. ¡No! Pero si tú te das cuenta, hermano, que cuando cae la iglesia, te da ilusión, sos templo del Espíritu Santo, pero cuando cae, ya no sos templo del Espíritu Santo. Díganos, gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya. Cuando cae, ya no sos templo del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué la parábola de Hijo Pródigo lo dice de esta manera tan drástica y tan dura, hermano, de que cayó hasta lo más profundo y fue a comer hasta con los cerdos, deseaba comer con los puercos. Hermano, en poca palabra estaba diciendo, hermano, aleluya, los puercos comían mejor que él. Se cumple la vida y a él no le dejan los puercos los qué? Las perlas. ¿Verdad que se cumple la Biblia, hermano? ¿Por qué tuvo que caer hasta ese extremo este idopródigo, hermano? Porque ya a ese punto que llegó, ya el Espíritu Santo no había abandonado. Pero para la misericordia de Dios, es otro estudio. ¿Verdad? Porque la misericordia de Dios, hermano, tiene mucha manifestación. ¿Verdad? La misericordia de Dios es eterna y por siempre y todo el día es manifiesta la misericordia de Dios. Pero hay un texto ahí, usted lo después lo va a mover. Entonces, ¿hasta dónde cayó? Hasta ese punto cayó. El idopródigo, hermano, es como que usted agarra a un puerco, ¿verdad? A una chancha, a un chancho. ¿Cómo dicen los hermanos mexicanos los chanchos? Puerco, 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 no, puerco. No, huerco. Huerco. ¿Verdad? Un puerco. Nosotros le decimos puerco. Yo no sé si usted cómo le dice. ¿Puerco? Oh, ok. Así le dicen puerco. ¿A los puercos le dicen puerco? O chancho. O cochino. O chiquito. Escucha, 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 escucha. Escucho. ¿Ah? Marrano. Los adorales como le dicen, o sea. Tunco. Tunco. Tunco, mire. Tunco. 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 Ay, me salta, te he ya conocido. Entonces, o llego a un chancho. ¿Ah? ¿Ah?